25 de mayo y aquí en el Museo Roberano nos encontramos con Norma Sistaro, la directora de Artes Visuales. Bueno, ¿nos puede contar qué proyectos tienen? Sí, mirá, proyectos muchos, pero yo hoy quiero hablar de esta muestra que hace un mes que la tenemos acá en el Museo de Artes Visuales Víctor Roberano, que es de cuatro grandes artistas contemporáneos, Ricardo Agler, Boeing, Di Stéphanis y Mensa. Bueno, ¿qué puedo decir de ellos? Fue una movida tan grande que tuvimos durante este mes. Tanta gente ha venido a disfrutar de ella, que nos sentimos, todos los que trabajamos acá en el museo, que el museo está vivo, que está lleno de vida. Eso es lo que te puedo contar. Bueno, podemos ver alguna de las obras. Sí, yo quiero recorrer junto a vos y mostrarte, por ejemplo, esta obra de Ricardo Agler es patrimonio del museo. Por eso fue el contacto de estos cuatro artistas venir acá. Al conocer a Ricardo Agler, él ganó el primer premio nacional de dibujo el año pasado, 2010. Y por él, al ser estos tres amigos que él forma en este grupo de artistas, conocimos a los demás que nombré anteriormente. Bueno, y estamos orgullosos de tener esta muestra en el patrimonio ya del museo. Después seguimos recorriendo. Acá vemos un dibujo de Nicolás Mensa, dibujo. Y acá tenemos de Estefanis, otro dibujo. Realmente, si bien es muy bonito, es bastante difícil mostrar las obras con una cámara. Es siempre recomendable que la gente venga a visitar. Ya lo sé. Esta muestra, ¿cuándo es el momento de visitarla? Bueno, hoy es el último día, porque ya te dije que hace un mes que está acá en el museo. Es el último día, por eso queremos tener un recuerdo y me encanta que has venido para tener esto guardadito en el museo, como también patrimonio. Aunque se vayan las obras, queda registrado. Y la, digamos, exposición venidera, ¿cuál es? Sí, tenemos una en la primera sala que recién inauguramos, que es de grabado. D. Estefanes Goyanes, excelente para venir a visitar en la primera sala del museo también. Les voy a recordar que está alojado en Rivadavia y Pringles, Quilmes. En este lugar del museo tenemos la... son cuatro obras de Alejandro Bó. La técnica de la mayoría de estas cuatro horas es óleo. La técnica de la mayoría de estas cuatro horas es el momento de visitar en Rivadavia y Pringles, Quilmes. La técnica de la mayoría de estas cuatro horas es el momento de visitar en Rivadavia y Pringles. La técnica de la mayoría de estas cuatro horas es el momento de visitar en Rivadavia y Pringles. y tiene un tema la mujer en la mayoría de las obras que presenta Mensa en esta exposición es la mujer en este lugarcito tenemos a Ricardo Asglar ha ganado la Bienal Nacional de Dibujo del año pasado, el 2010 bueno esta parte es para él la mujer la mujer la mujer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!